Llevo colores por dentro que llevar hasta el final Con el escudo en el pecho defenderé mi lugar Mira tu orgullo de frente y salir juntas a ganar Pega un salto tan fuerte que hasta el cielo puedas tocar Eh, oh, sin mi equipo no sé quién soy Eh, oh, con mi equipo allá dónde voy Allá dónde voy Con mi equipo allá dónde voy Planando bien nuestra entrada a la jugada que nos vean llegar Con la cabeza bien alta y la grada ya empieza a gritar Vamos a ser un ejemplo pa' las que vienen detrás Y que se hacen tan alto al cielo puedan tocar Eh, oh, sin mi equipo no sé quién soy Eh, oh, con mi equipo allá dónde voy Allá dónde voy Con mi equipo allá dónde voy Eh, oh, sin mi equipo no sé quién soy Eh, oh, sin mi equipo no sé quién soy Eh, oh, sin mi equipo allá dónde voy